Si buscas una tarifa de móvil con llamadas ilimitadas y consumes pocos datos, el último análisis realizado por Facua Consumidores en Acción a comienzos de diciembre puede facilitarte las cosas. Para los ya pocos usuarios que quieren llamadas ilimitadas sin que la tarifa incluya datos, las más económicas son los 6,50 euros de Sennet, los 6,89 de Swap y los 6,90 de Global y Finetwork. Pero ojo que estas opciones resultan menos atractivas que las ofertas con pocos datos a precios más bajos que existen en el mercado. Así, la compañía Digi ofrece 5 GB por 7 euros mensuales y PPFone 4 GB por 6,90 euros al mes. Y atención que las diferencias tarifarias para estas ofertas con pocos datos llegan a alcanzar el 103%. La más cara del análisis de Facua, los 14 euros que cobra Yoigo al mes ofreciendo solo 3 GB.